Estamos junto al diputado Eduardo Rodino que generalmente nos honra con su visita a Tranqueras en esta ocasión por un motivo especial, estamos frente a una instancia electoral en el mes de diciembre precisamente el día 8, él tiene una posición formada al respecto seguramente y sobre eso nos va a informar ¿Cómo está diputado? Muy bien, un gusto estar por acá por Tranqueras nuevamente y bueno, estamos haciendo una ronda, digamos así, de carácter informativo sobre el tema de la reforma ya que a pesar de que hace mucho tiempo que se habla de la misma, más que nada parece que la gente está muy desinformada sobre este tema o sea, la gente sabe que va a haber una reforma electoral, pero la gente no tiene muy claro qué es lo que reforma la reforma valga la redundancia, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay que explicarle un poco a la gente en qué consiste esto que más que nada yo digo que es una parte, la parte, digamos, que más estaría en discusión es la parte electoral, ¿verdad? Porque las demás cosas como la descentralización, yo creo que nadie va a estar en desacuerdo con que haya una mejor descentralización sobre el tema de la ecología y todo ese tipo de cosas, algunos capítulos que se le agrega que se institucionaliza el Congreso de Intendentes, yo creo que también es una cosa buena digamos, pero en el tema de la parte electoral creo que hay muchas dudas, yo también las tengo por lo tanto, lo que hago es informarle a la gente qué es lo que dice hoy la Constitución y qué es lo que dirá la Constitución en caso de aprobarse el sí, ¿verdad? En cuanto a la posición de su agrupación política en este caso ¿tiene una posición formada de recomendar el sí o hay una posibilidad de que el elector de su grupo tenga la libertad de oponerse a la reforma? Yo en lo personal quiero decir que a mí me gustaría que el grupo tomara la posición de la libertad de que cada uno votara lo que mejor le parezca explicarlo profundamente que hagan todas las preguntas que sean posibles nosotros esta noche tenemos una reunión justamente con la agrupación para tomar una posición por supuesto que respetaré si el grupo toma otra posición que no sea esta pero yo diría que esto es algo digamos, de conciencia de cada uno, ¿verdad? y digamos, yo creo que la Constitución no se puede estar reformando todos los días yo no soy muy partidario, digamos, de andar retocando la Constitución digo porque hay experiencia a nivel mundial yo digo, Estados Unidos no más tiene una Constitución que debe ser de este tamaño yo creo que estamos en la televisión, lo puedo señalar un poco menos y nunca prácticamente la han tocado y la vez que la retocaron, digamos así la retocaron por el tema de que en determinado momento prohibieron las bebidas alcohólicas y después le dieron la libertad a la bebida alcohólica y los cigarrillos fue aquella época famosa de Al Capone, ¿no es cierto? entonces yo creo que los problemas no pasan por reformar la Constitución yo creo que los problemas de la gente incluso son otros por supuesto que a mí me comprende la General de la Ley porque yo estoy en el Parlamento he votado, he votado esta reforma pero ya lo he explicado y creo, lo voy a volver a explicar otra vez qué fue lo que yo voté voté para habilitar que la gente se despidiera sobre la reforma yo no le puedo negar a la gente que si hay alguien que está planteando una reforma a la Constitución que se va a plebiscitar que es la ciudadanía la que en definitiva se va a despedir yo desde la Cámara, como representante nacional le digo a la gente yo esto no lo voto y entonces, porque puede ser mucho más bueno que lo que tenemos como puede que no lo sea, ¿verdad? o sea que en ese sentido y sin querer polemizar por ejemplo, tenemos el caso de que en el partido nacional cuando cinco diputados dijeron que no la votara el partido dio la orden de que había que votar y ustedes saben que hay un diputado que dijo que él no la votaba yo pienso que cada uno no la votó o la votó por determinadas cosas que las puede explicar, ¿verdad? pero entiendo de que había que habilitar esta en el Parlamento que se votara este proyecto y que finalmente se votó y que la gente vea si esto es más conveniente que lo otro porque nosotros hablamos de que va a haber un candidato único, ¿verdad? a la presidencia de la República único por cada partido un vicepresidente también que van a ser electos a partir del mes de abril todos el mismo día a padrón abierto y parece, dicho así, como que la teoría es muy buena y yo no creo que eso sea tan bueno porque digo que nosotros vamos a tener una instancia electoral vamos a empezar en el mes de abril del año 99 y vamos a terminar el mayo del año 2000 votando al intendente o sea que como va a haber lo más probable es que haya una segunda vuelta porque lo prevé esta reforma de la Constitución y que nadie va a tener el 51% que preside los votos por lo tanto va a haber una segunda instancia y ahí yo lo que otro de los temas que también tengo mis serias dudas es en cuanto a que al presidente de la República se le va a dar mucho poder porque nosotros vemos que en la segunda vuelta el presidente de la República va a tener una mayoría muy importante pero en la Cámara no pasa así porque en la primera vuelta digamos los diputados y los senadores se eligen juntamente con el presidente y el vicepresidente de la República lo que va a una segunda vuelta es el presidente de la República que después puede destituir un ministro puede destituir a todos los ministros puede destituir a todos los directores de los entes autónomos puede destituir a cualquier director de los servicios descentralizados del artículo 222 ¿no es cierto? entonces me parece que es demasiado poder para darle un presidente entonces yo tampoco no estoy en realidad esas cosas me tienen digamos con bastantes dudas en cuanto a que tengamos después un presidencialismo con una figura demasiado fuerte que que creo que no es conveniente para todos porque yo creo que en política siempre se negocia ¿verdad? y entonces yo creo que no es necesario que la constitución diga tal y cual cosa porque hoy lo tenemos acá de que el presidente Sanguinetti no tenía la mayoría en las cámaras y fue a buscar un acuerdo con el partido nacional y lo consiguió y la constitución no dice eso pero yo digo ahora que se reforma la constitución ustedes ya se fijaron de que nosotros no estamos en la misma plancha presidente, vicepresidente senadores y diputados y nosotros en la primera vuelta nos quedamos en las cámaras digamos los que salgan electos pero eso no le da la mayoría al presidente de la república frente a las cámaras el que salga electos porque no hay segunda vuelta para los senadores y para los diputados y entonces son las dudas que nosotros tenemos que aclararle a la gente después que la gente de conciencia vote en cuanto al tema puntual de la descentralización ¿se hace alguna referencia clara en el proyecto de reforma o se la invoca únicamente así una referencia vaga al respecto? Yo creo que es una muy buena pregunta porque justamente yo creo que se invoca tímidamente la descentralización que yo creo que son cosas que se le han agregado para que digamos la gente no diga solamente la constitución se reforma en la parte de cómo se eligen las autoridades entonces por eso digo que no estoy muy convencido digamos yo creo que incluso el marco jurídico legal que hoy nos da la constitución que para mí es la madre de todas las leyes hoy hay un artículo que dice que todos podemos ser elegidos electores y elegibles ¿verdad? o sea votar y que nos voten y yo digo que si limitamos a un candidato solo por partido a mí me parece que también se está limitando por ese lado y yo no sé si es un poco contradictorio hasta con la propia constitución bien para finalizar usted compartirá con nosotros y ahí le pedimos la opinión de que si es necesario que los poderes políticos o los líderes políticos difundan un poco más el texto de la reforma porque por lo menos acá en las ciudades del interior es lo que nos parece que está faltando el texto para que el pueblo lo pueda leer y ahí recién tomar una posición ¿puede ser? sí puede ser creo que ya se están en imprenta creo que en esta semana va a salir en los diarios por supuesto yo sé que los diarios están muy caros hay algunos que ya lo han publicado pero ese no es suficiente justamente información para la gente porque a la gente hay que darle de los de los 360 o 370 artículos que tiene la constitución se reforman 17 de los 17 digamos los que hay ciertas dudas o alguna polémica ¿verdad? deben de ser entre 7 y 8 artículos yo creo que a esos serían los que habría que atacar digamos para crear la discusión pública para que la gente tenga claro qué es lo que va a votar el 8 de diciembre muchas gracias diputado gracias a ustedes y a las órdenes siempre